qué personaje te vas a coger ahora voy a coger al mariquita al will pero si es malísimo dios mío no no al otro mariquita de freezer es que yo sepa freezer no es ninguno bueno si puede ser maricón porque no se le ve la pija eso que también van en pelotas a lo mejor es que pone huevos el freezer no sé tío la familia de freezer no sé qué pone venga cambia detrás de hecho si King Cole solamente se vio a su segunda transformación cuando apareció estaba ya en la segunda transformación y yo creo que cuando echan el capítulo visto ya mismo no ya pronto supuestamente mira mira el medio metro visto lo está haciendo el medio metro eso es un medio metro es un dragete esto es un pringao es marta si es marta chichi que es escucha si car es coche en inglés y me es hombre entonces car me es un transforme vamos visto vamos solamente hay uno que no no ten cuidado que trun tiene mucha vida yo también se coge a hijo puta ven aquí que te crees tú que yo no se coge o que se ha convertido en salla en enganu si este también se transformará seguramente hostia que no me jodas tío que me hace bailar tío visto socorro porque me hace bailar trun esto que técnica tiene trun que te hace bailar tranquilo ganu que ya me he cargado a este pues ven aquí que te hace bailar trun una cosa muy rara tío pero has vigilado por si tiene semillas alto o no no sé parece que no tengo la danza mortal mira de ese 18 a la vez que es guapa atención que voy a recargar saludo bueno que tiene esta chichi que tiene chiste no que recarga la energía sola no se deja de huir ya cobarde pescador qué buena vista es la venga 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 es nuestro eh la has quitado la resistencia bueno una bola mortal venga ya me lo cargo yo pero vamos a ver desde cuándo tiene el ataque frenético del trun no entiendo esto tío yo entiendo cada día menos de esto viste venga carachoa muérete ya asqueroso si que me has hecho que me has hecho me has hecho como una especie de baile mira que estoy bailando si pues si tu lo he dicho si tu lo he dicho si a mi también me lo ha hecho antes adiós ya me lo cargo yo lo has eliminado tu el paso de baile ese me lo ha hecho a mi si te lo estaba diciendo por eso te he dicho visteo socorro socorro ¿sabes? mira te ha hecho los dos caos si si y el ultimo agarrándolo venga que guapo eh visteo que guapo que guapo eh que guapo eh que guapo está mira se me ha quitado lo de guarda pues menos mas pues menos mas espera esperando entra otro jugador vamos a ver carachoa bueno se ha cogido a mira a las balas mira mira bolsa de sugar Que yo nunca he jugado con mira, eh Pues no lo mire Madre mía, que épico tú, Goku contra Chichi Y me tienes que dejar a Goku, visto Yo que me vas a enviar al tonto este Que parece un golem de hielo Estará flipando cuando ha visto a Chichi La se le habrá puesto la apoyadura No, hombre Que ni vienes Un poquito en Goku, eh Sí, pues mira, mira el Goku donde va ahí Ostro, a ver si que tiene vida, tú El mira, ¿sabes? Toma, toma, toma Que paliza, tío Vamos, que Chichiro va a ganar a Goku Que se transforma en Super Saiyan No te pases con Chichiro No te pases con Chichiro, hombre No, me va a tirar la Genkidome, a gusto Menos más que le has quitado la resistencia Yo voy a por este, eh Luego no, luego si es que no necesitamos mentira Que me cago en la puta, tío Espera, cabrón La venganza de Freezer, ¿no? Sí, la venganza de Freezer Venga, hombre, puta Muerte ya Se le ha ido la transformación a Goku Hay que aprovechar Se va huyendo, míralo que maricón Se va huyendo de su mujer, tío Mira, no le ha servido de nada Toma, venga, hijo de puta No te vas a encargar de este maricón, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí Visto, ¿dónde está, tío? Es una chica, ¿eh? Que me da igual que sea una chica, un chico, visto Vamos a eliminar este Que te mueras ya, hombre Muérete ya Sí, que se joda Este tío es hacker, mira No se le puede tocar, ¿visto? ¿Lo ves que no lo puede ni tocar? Está chido Sí, sí, es hacker Y vamos a ganarle al hacker Fíjate tú por dónde Mira, se va huyendo Mira, mira, mira Le vamos a ganar al hacker, ¿visto? ¿Qué te parece? Si lo reanima te haces tú el KO también con este Y así te haces tú otro No lo es que no lo puedes tocar Si no se le puede tocar Míralo, míralo Le tiran la bola, le tiran lo que le tiran No le vas a hacer nada El marico No lo estás viendo Pues no lo estás viendo que sí Visto Pues pústalo, tío Toma, encima le quito vida A Tomás por el culo Hemos ganado, ¿visto? Venga, puta ¿Qué has perdido, puta? ¿Qué has perdido, puta? Te calles Te calles Te calles Te calles Carmele Tranquilo, ¿visto? Si ya he perdido ¿No lo has visto? Hemos hecho un buen negocio Mira, hasta luego, Lucas Los hakes se van a la mierda Encima hemos ganado A Tomás por culo Esperamos nuevas instrucciones aquí ahora ¿Visto? Hemos hecho un buen negocio Vamos, a ver Si entro Un danaguiado, a veras Bueno, venga Fuerte Vamos, a ver Vamos, a ver Lo que pasa aquí ¿A quién te vas a coger? Arriba Son caranchoas, eh Víctor, con todas las que jugamos, eh Madre mía Ya, a ver ¿Has entrado? Está guardando Pues cuando lo veas te vas a reír El guán que se ha fabricado este tío Y el ultra distinto que se ha puesto este Ya lo verás Con las gafas de esos Es que me cargo los petos Lo has visto, ¿no? Venga Venga, vamos a ganarle rápido ¿Listo? Tienes mucha persona de tu monterincanto, ¿no? ¿Eh? Tienes mucha vida Pero... Yo qué sé Yo no estoy pegando una paliza aún aquí Que no sabe ni dónde está ahora mismo Tú, este quita mucho, ¿eh, Kanu? Porque me estoy luchando yo Venga No lo dejo ni levantarse Ven aquí, guarro La paliza que le he metido, tío Sabes que casi le hago un perfecto con él aquí ¿Qué dices, tío? Ya puede... Ah, sí Espera, espera, espera Que te voy a enterar Ven aquí, ven aquí Que le mata A ver a cómo le mata, tío No, que no te mate ahora Mira, mira lo que he hecho con él Muerto Te ayudo, ¿visto? Oh, tu puta madre Ven aquí Ahora se va huyendo Se va huyendo el cabrón de mierda Asqueroso Que lo quiere reanimar, ¿visto? Vamos Venga, asqueroso Lo ha reanimado al final, ¿no? ¿Visto, no te rindas? Yo nunca Toma Coge el ataque definitivo ¿Te ha gustado? Visto, corre Que le queda poca vida Voy, voy, voy Joder, no me dejes Bueno, que yo a este tío Lo tengo ya casi muerto ¿Qué coño ya? Pero si le he quitado la resistencia Que falso El que he eliminado yo Se ha levantado otra vez, ¿visto? Sí, hace tiempo ya Visto, prepara ya Venga, venga El rayo Prepara el rayo ya Sí Yo no tengo resistencia ahora Venga, que te mato Hijo de puta Dale, que le queda poco ¿Qué le he dado, tío? Lo que pasa es que me lo ha esquivado En este momento Pero hemos ganado, ¿eh? Hombre, ya ves si hemos ganado Que asco, tío De gente, tío Lo elimino yo rápido Para nada Visto, para luego Tú no matas a ese, tío Joder Pero bueno Un KO cada uno Bueno, yo no voy ya Hola A tomar por el culo Venga Es que es lo único Que saben hacer Un rataje imunda Un rataje imunda